La 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 life, la 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 vida a la 23 Claro que yes, I wanna be contigo English or Spanish, a mi me da lo mismo Y si tu quieres, I teach your alero Y si no quieres, también I can say papi, you can say mami I say dinero, and you say money I say tomorrow, you say mañana I'll see you then La 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 life, la 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 vida a la 23 La 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 life, la 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 vida a la 23 Let's party mama, let's get into action I like the way you think and I love your accent We live to the max and we still relax Let's turn it up now Espero suben el volumen, lo que quiero es que goces Turn it up now Espero suben el volumen, lo que quiero es que goces We live to the max and we're gonna do this I can tell you when you say tomato, I say tomate, you like cacao y a mi chocolate Me da un doctor pepe y el corazón me late And we can share La 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 life La 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 vida a la 23 La 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 life La 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 vida a la 23 Ay vive la vida Vive tu vida Bueno, pero sube el volumen, lo que quiero es que goces Turn it up now La la luz Espero sube el volumen, lo que quiero es que goces Espero sube el volumen, lo que quiero es que goces Turn it up now La la vida a la vida La la luz ¡Ay, car... ¡Cúbala, túbala, túbala, rico! ¡Túbala, túbala, túbala, rico! ¡Venteaz!